Y nada, un día feliz, un día muy feliz en mi vida y la de muchos, de la famosísima Faithful. Oye, a ver, a ver. Los 49ers, nuevamente, en un Super Bowl, gracias. Sí, señor, cómo no. A ver, ¿están preparados ya? Nada más les digo, muchas emociones. Podría ser este el sexto Super Bowl ganado de los 49ers. Que los lleva ya a la élite. A la élite, alcanzarían a los Steelers, de mi queridísima Erika Fernández, como uno de los más ganadores de la historia de la NFL y de los Super Bowls. Y también alcanzarían a los Pats, que también le va a DJ Rosana a los Pats. DJ Rosana, pero bueno, así, saludo a mis compañeras. ¿Cómo estás? Muy bien, Negrito, aquí pensando en alguna apuesta que deberíamos hacer. ¿Tú crees? Pues sí, Negrito, porque andas aquí muy... Que los 49ers, que los 49ers... Toma. ¿Te gusta Mahomes o por qué contra los Chiefs de Kansas City? No, 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 es contra Jan de Berger. Es contra Jan de Berger. Sí, sí, sí. Eso es personal. Exactamente. ¿Cómo estamos contra Jan de Berger? ¿Obvio? Los tres nos unimos. ¿Todos o ninguno? Los tres nos unimos a la apuesta. ¿Qué? ¿Qué te he hecho, Rosana? Todos en la cama. Yo lo hago. Ya, Orgipari. Todos contra todos. Si nos organizamos, todos. Si nos organizamos, la pasamos revolta. Pero la apuesta... No, dono. Ay, se lo merece. Se lo merece. Topón, topón, topón. Ya estoy ahí, niña. Y eso que te pareces a Cono McGregor. Usualmente, usualmente lo defendería, pero ¿sabes qué? Uy, no, no. Ahorita tan hay. Pégalas, no, córtalas entonces. Ah, pégalas. Pégalas. ¿Cómo las vas a pegar si las quieres cortar? Ya las cortó. Bueno, la apuesta, como el Super Bowl. ¿Dónde va a ser el Super Bowl? En Miami, Florida. Bueno, como va a ser, claro, de donde dice Ninel Conde que son los mayas de Miami. De Miami, los mayas. La apuesta tiene que ser como si estuviéramos en Miami tomando el sol, pero el perdedor tendrá que recibir cubetazo de agua totalmente helada. ¿Con hielos? Exactamente, a la persona que esté dentro de la alberquita que vamos a poner. No calientita, algo calientita. No, no, porque si uno es una apuesta, tienes que perder algo que no te gusta, entonces va a ser eso, agua con hielo. Si pierdes, en calzoncillí. ¿Sin playera? Puede ser sin playera. Sin playera, ya cerrado. Pero traje de baño floripondio. Floripondio, ojalá. Sí, 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 es Miami. Yo quiero ver tu ombligo de piscina, que amo y adoro tanto. El ombligo de Jean du Verget es de este tamaño. Sí, como de cenicero. Es como un jacuzzi en su panza. Ella me lo ha visto, me lo ha visto y me lo ha analizado milímetro a milímetro. Te lo he analizado muy minuciosamente. Ok, ok. Y si van a los 49, nosotros en traje de baño. Lo mismo, los tres humilladitos aquí. Sí. En traje de baño, bikini las mujeres. Patrocinado por Diego Sanna, el bikini. Obvio. Traje de baño de dos piezas, ¿no? O sea, bikini. Yo también pongo mi tanguita. Ay, ¿no me puedo poner un entericito? No, entericito no. No, todo así. Bikini y entonces ahí, cubetazo. Pero si ganan los 49, vas a besar a Garópolo porque qué guapo es Garópolo. Qué guapo está el desgraciado. Qué barba, galanazo. Y como Ricardo Murguía. Igual de galán en los dos. No, no te pases. Tienen un aire, tienen un aire. Ahí tenemos el promo, ¿cómo de que no? Ahí están los Niners contra los Chiefs por la pantalla de Fox Sports a las 3 de la tarde en vivo completamente. Quienes les hemos llevado la mayoría, por no decir prácticamente todas las emociones, de esta gran temporada 100 de la NFL. Y hay que cerrarla en casa, cerrarla con nosotros, por supuesto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!